Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Imágenes de Actualidad número 396. La revista del mes de diciembre, que sale en España, y una de las grandes revistas sobre cine de nuestro país. Como siempre, pues tenemos la actualidad de cine, películas, series y todo lo que está alrededor. Ya veis, Stan Lee, que por desgracia murió recientemente. Y bueno, tenéis aquí mi sección sobre la actualidad de Star Wars, que os la recomiendo mucho. Ya veis. La única sección en una revista de cine de nuestro país, donde hay Star Wars. Bueno, el resto de la revista, pues tenemos las noticias, los próximos estrenos, los rodajes... Y luego se nos presentan las películas en cartelera, los próximos estrenos, algunas cosillas muy chulas. Por ejemplo, esa parte en la que se habla sobre Arrocho, que tengo que decir que a mí me encantan los hermanos Marx. Y ya veis, el estreno de Aquaman, una película que si bien a mí en principio no me llamaba tanto, visto lo visto en los trailers y todo lo que nos han enseñado, pues ahora tengo más ganas. El origen de la leyenda... Bueno, la nueva película de la saga de Transformers con Bumblebeer... El pixel HD, la nueva de Pixar... Bueno, pues tenemos un montón de estrenos por navidades... Y como siempre, lo tenéis aquí presentado, bueno, la nueva película de Spider-Man... De dibujos, de la que se están oyendo muy buenas críticas. Tiene una pinta brutal, la verdad. Y lo que os he dicho, un montón de artículos. Según nos acercamos al final de las revistas, pues tendremos un poquito la sección sobre series... Libros, música... Un poquito de todo. Y como veis, prácticamente no hay nada de publicidad. Que es de agradecer, la verdad. Lo que os decía, DVD, Blu-ray... Bueno, pues un poquito de todo en este nuevo número de la revista Imágenes, que como viene siendo habitual, trae un artículo sobre Star Wars mío. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.